Hola, Argentina este gallo va a ganar, ole, 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 fruta, fruta, ole, 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 fruta. Me he visto de amarillo, con manchas marrones, vengo a dar apoyo a nuestros campeones. Tú, que estás ahí esperando, cómete una manzana, te ayudará, su dulce sabor refresca tu cabeza y es alimento para tu corazón. La fruta es guita, es fuente total y apoyo a Argentina en este mundial. Hola, hola, este gallo va a salir a la gana, ole, 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 con la fruta ahora vamos a tratar. Hola, 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 hola.